México inició con plata en el Campeonato Mundial de Natación Doha 2024. Aranza Vásquez, Gabriela Agúndez, Randall Wellers y Jairo Campo ratificaron con 420.80 puntos el subcampeonato logrado en Fukuoka en 2023. Gran Bretaña logró el título. Así México consolida su fortaleza en equipo mixto de 3 y 10 metros. Por su parte Aranza Chávez terminó en quinto lugar en trampolín de un metro. Paola Pineda se ubicó en la treceava posición. En natación artística Diego Villalobos clasificó a la final en sexto lugar. En dueto técnico Nuria Diosdado y Joana Jiménez avanzaron a la final por la medallas. México buscará en Doha 2024 superar las siete medallas logradas en Fukuoka 2023.